Son más de 3.800 metros de caño, de 75 y de 63, o sea, es toda la cañería principal que tiene el pueblo. Sería la ampliación de red de una primera etapa que fue en el año 2005 a cargo de Carlitos Bertossi. Y bueno, que ahora esta gestión escuchó la necesidad de, no de una persona, sino de todo el barrio, porque la verdad que es bastante. Vamos a estar poniendo más de 134 medidores de agua, o sea que estamos hablando de un porcentaje alto y con un sector que se viene poblando a pasos agigantados. Entonces era una obra muy necesaria y que tenía una urgencia, la verdad que tremenda. Hasta hace poquito los vecinos en el verano había días que no tenían presión de agua y con lo que eso conlleva. O sea, por ahí tienen chicos, gente adulta, y era algo que no podía pasar más. Digamos, no es para reacondicionar la red existente, sino para ampliar la que ya está instalada. Sí, sí, la verdad que es una obra muy importante. Es una obra que va a generar un impacto más que positivo en todo Matilde, porque estamos hablando de un gran sector de toda la parte sur, este y oeste, y la parte norte, que es un poco menos, pero también de igual medida la importancia de la necesidad. Hoy es indispensable tener agua de calidad. Seguro, seguro. Y habla también de preservar la salud del matildense, ¿no? Sí. Sin duda. Lucas, la obra, ¿quién la sostiene? ¿Quién la solventa? La obra fue así. En principio de esta gestión, cuando asumimos en diciembre del 22, ya teníamos reclamos de antemano de este tema. Habíamos hablado con algunos vecinos. Lo que hizo esta comuna fue, bueno, pagar un proyecto de esta ampliación de red, de agua. Este proyecto fue presentado en el Ministerio de Infraestructura. Y bueno, en el Ministerio de Infraestructura fuimos teniendo distintas conversaciones, distintas reuniones. La gente del Ministerio vino para Matilde. Le explicamos, le mostramos. La verdad que la predisposición, o sea, la respuesta fue inmediata porque este proyecto salió en un año, menos de un año. Y la verdad que hoy tener los fondos y ya tener el 100% de los materiales y arrancar la obra es más que gratificante. Son 21 millones de pesos que se entregan en dos etapas. La primera etapa es de 12 millones, donde, bueno, se compraron todos los materiales y algo va para la mano de obra. Y, bueno, el resto también va a estar para mano de obra y algunos que otros piezas especiales que se llaman. Algunos acoples rápidos y demás. ¿Tienen un plazo de ejecución para culminar la misma o, digo, va a ser en base a los ingresos? Hablando con el contratista, nos decía que es una obra rápida que en un mes, 45 días, tiene que estar todo terminado. Para que te den una idea, Freddy, ayer arrancaron media mañana y se hicieron tres cuadras. 300 metros en un día. En un día, exactamente. Ponele que el tiempo, ojalá que llueva porque lo estamos necesitando, pero ponele que el tiempo esté con lluvia, que se demora algunos días, pero es una obra que va rápido, que no se ve, pero que es sumamente importante y necesaria. Y, bueno, la verdad que estamos muy contentos, no solamente yo, sino toda la comisión. Y, bueno, ya hemos tenido mensajes alentadores de los vecinos que, bueno, que por fin, después de tanto tiempo, van a tener agua de calidad y en los caudales necesarios como para no tener problemas en el verano, que es sobre todo donde más se necesita. Claro. ¿Se extiende hasta qué sector de la ciudad? ¿Hasta la zona norte? Mirá, es así, toda la cañería madre, o sea, la infraestructura principal que nosotros tenemos, va frente a los bulevares, de un lado y para el otro. Y lo que estaba hecho de manera precaria, que es donde teníamos problemas, es todo el sector sur del ferrocarril, del bulevar, hacia abajo, que estamos hablando, ya te digo, de 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 cuadras, manzanas, va, 18 manzanas. 18 manzanas de la parte sur que no tenían infraestructura, que teníamos ese caño de manguera negra de media que por ahí se usa, o que se usa más para campo o para el bañilería, para el día a día. Y la zona norte estamos hablando un poquito menos, son las 4, 7 cuadras, 7 manzanas, 8 manzanas, va. Claro, claro. Es una extensión realmente muy importante. ¿Y cómo estaba llegando el agua hasta ahora a ese lugar? Digo, con caños de qué dimensión, de qué diámetro. Bueno, como decía, teníamos problemas porque, ponele, se fue haciendo todo muy a pulmón en su momento y no se invirtió lo necesario, entonces de la cañería principal se sacaba una manguera, un niple, como si fuese una conexión domiciliaria, pero de ese niple, de media, se conectaban 4 o 5 casas. Entonces, cuando el requerimiento de los vecinos iba en aumento, claro, no llegaba el caudal necesario para poder llenar los tanques. Entonces vos tenías gente que a las, qué sé yo, 3, 4, 5, 6 de la tarde tenían un goteo apenas que entraba el tanque. Claro, sí. La verdad que era bastante complicada la situación. Claro, está muy bien. Lucas, qué bueno esta obra que se pueda hacer, qué felicidad para los vecinos y además, digo, cuando hablamos de calidad de vida, estamos hablando de situaciones de esta naturaleza también, ¿no? Que uno pueda abrir la canilla en cualquier pueblo, tomar agua potable y tener agua de calidad y con buena presión, que es lo que se pregona. Sí, sí, claro que sí. Estamos en el año 2023 y creo que eso no tendríamos que estar pensando en esto. Gracias, bueno, a toda la comisión, las gestiones y, bueno, la respuesta inmediata del Ministerio, hoy esto va a ser realidad y va a dejar de ser un problema también pensando en la ampliación o en la expansión que nosotros pretendemos para Matilde.